Hola amantes del arte, estaba mirando esta lata de sopa camber que me prestó mi amigo de este castro, ya oxidada, envejecida, pero lo más interesante es el poder que tiene el arte, el arte transforma la vida, renueva, resucita cosas que pueden ser obsoletas, ¿no? Y fue lo que hizo Andy Warwick, Andy Warwick convirtió esta simple lata de sopa camber en un ícono mundial del arte, del arte pot, y esa es la importancia del arte, por eso salvemos el arte. Muchas bendiciones a la banda cuba con los barrios.